¿Cómo levantar carga adecuadamente? Hola, soy Don Manuel. En obra es muy común levantar cargas. Si lo haces de manera inadecuada puede causarte lesiones en la columna vertebral. Toma en cuenta estas recomendaciones para evitarlo. 1. Antes de realizar el levantamiento, revisa la carga y la zona. Cuánto pesa, qué camino seguirás si cuentas con la vestimenta adecuada. 2. Separa los pies para que tu postura sea estable. Coloca un pie adelante del otro en dirección al movimiento. 3. Adopta la postura del levantamiento. Dobla las piernas manteniendo en todo momento la espalda derecha y el mentón metido. Un error común es arquear por completo la espalda dándole el peso a esta y no a las piernas. 4. Sujeta firmemente la carga empleando ambas manos y pégala al cuerpo. 5. Que la carga no te impida la visión. Si son varillas o escaleras, cuidado al voltear en esquinas. 6. Al dejar la carga asegúrate que sea en un lugar estable y resistente. 42.5 kilogramos. Un saco de cemento es el peso máximo que debes de cargar. No lo olvides. Espero que hayas aprendido con estos consejos. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!